Hola, buenas noches, Chayán, Kiule, ¿cómo estás? Por aquí días excelente. ¿Todo bien, verdad? Todo bien. Fíjate de que... ¿A vos no te había entregado 10 dólares o si te los entregué? No. No, ¿verdad? Fíjate que... ¿Te acordás que quién nos invitó a comer, verdad? Allá... A la parria de Gris. ¿Quién? Es una... Una youtubera, ¿eh? No. Una suscriptora. Ajá. Si me adivinas... Te voy a dar 10 dólares. Se llama... Si te acordás, te voy a dar 10 dólares. Empieza con M. M. María. Mónica. Mónica. Mónica, gracias. De acuerdo de usted. De acuerdo del tiempo que usted nos invitó y... Y gracias por ese... Por esa comida tan saludable, tan buena que usted nos dio. Estoy aquí con Sergio... Brindándole mi... 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 Mi apoyo, pues... Y diciéndole que pase una feliz Navidad, aunque ya pasó porque no se la pude dar antes. Pero hoy se la doy. Que Dios que esté en los cielos le dé prosperidad, le dé bendición, le guarde en todo el tiempo y le llene de salud y le llene de todo su amor. Que Dios me la guarde. Mandarle un saludito muy especial a la niña Esperanza, que es la mamá de ella. Un saludito a su mamá que se llama Esperanza, de parte de Sergio Basile y de parte de mí. Un saludito grande, un abrazo grande. Que Dios me la guarde a ambas. Que Dios me le brinde salud y me le brinde larga vida. Que sea Dios quien se encargue de todos nosotros. Que estamos al cuidado de él. Que Dios sea quien nos brinde bendiciones, salud, amor y vida. Gracias por acordarse de nosotros. Estoy aquí con Sergio. Mandándole mi saludo, un abrazo fuerte y un beso. Gracias. Sí, me pidió que le mandaras un abrazo a Mónica. Un abrazo fuerte, aunque no lo puedo dar en vivo porque quisiera darse. Se lo quisiera dar. Quisiera conocerla. Ya la conoces. ¿Ah? Ya la conoces, ya te vino a ver. No, 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 no la he visto así. No, si te vino a ver, no, no te digo que es la que nos invitó también a la parrilla de ir a ganar. Ah, ella hueva. Sí. ¿Te acordás? Sí. Pues no le dije, no le dije el abrazo de la nariz. Ah, o sea. ¿Cuándo venga? ¿Cuándo venga? Bueno, entonces dile que, pues agradecemos, verdad, el apoyo siempre para. Agradecemos su apoyo. Para los bailarines, para los combos. Agradecemos su atención, su ternura, por la preocupación que usted tiene por cada uno de nosotros, los bailarines. Agradecemos también porque, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, pues, que hace posible todo esto que ustedes hacen por nosotros, por el amor, por la atención que ustedes le brindan al bailarín. Y gracias, que Dios le guarde, le llene de mucho amor, sobre todo de mucha paz y bendición. Que Dios que esté en los cielos, que la tenga con bien, y la lleve con bien a donde quiera que vaya, a donde quiera que está. Bueno, ya me siento vuelto al mercado. Ah. Ya me siento vuelto al mercado. ¿En serio? Que dicen que reciban de mí, de mí, de mí. Ah. Mucho amor. Mucho amor, mucho, mucho cariño. Mucho cariño. Mucho dinero. Mucho dinero. Ey, qué bueno, Chayán. Mira, ¿y cómo va tu vida? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo ha iniciado tu nuevo año? Pues, le voy a saber decir que, gracias a Dios, estoy bien de salud, porque Dios me ha guardado. ¿Estás bien? Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Ey, mira, esa camisa, pues, créeme que me costó conseguirte esa camisa. No, no era así como yo la quería. No era así, ¿verdad? No. O sea, que fallé, Chayán. Sí, me fallé. ¿Te fallé? Yo le dije que lo quería volando con el escándalo. Chayán, pero no pude conseguir otra, perdóname. Y como yo vi en Ajayo. Disculpame, ah. Yo vi en Ajayo. ¿A dónde las hayas volando? ¿Ah? ¿A dónde? Ah, aquí, a veces, aquí por la catedral y aquí donde, donde quieras. Es que ya no hay. Es que a veces estaban haciendo más, pero ahorita no había muchas, fíjate que bolasas encontré. Pero, ah, si lo rebuscando, rebuscando, hay aún. Sí, bueno, pero cuando encuentres otra, yo te la compro, Chayán. Una cachimbona. ¿Verdad? Así que, Chayán, bueno. Soy fan y este personaje. Mira, y al fin, ¿cómo vas con la chica dorada? Con la chica dorada. ¿Todo bien? Pues yo no se quita, porque yo la amo. Mira. Pero esa chamaca tiene un modo bien extraño, bien raro, porque dice que su amor eterno es el Napoleón, no sé qué es eso, pero si ella dice así, ojalá que no voy a equivocar. Ya no vas a dormir con la otra chica, con Rebeca, ya no. Mira, ayer te vi que venías espantado allá, te hablé y no me contestaste. Allá estaba en el carro yo, ya me iba yo y te decía, ya te dije yo, pero venías espantado ahí por la policía para arriba. Ah, no, no lo vi. Ah, venía para arriba, para llegar aquí al parque. Sí. Y ya de su cuerpo me lo vi. Hola. No, no. Mira, yo iba a cantar, va a cantar. Pero cuando se acabe, cuando le ponga más. Y te pude la DRBD. ¿Cuál es esa música? ¿Una canción de DRBD? Pues sí, pero... Vaya, cualquiera. ¿Cuál es esa música? ¿De DRBD? Pues sí, pero ¿cuál es esa música? Fíjate de que... Bueno, vamos a preguntarle a él, ¿se la puede? ¿Verdad? Así es que una que le canté, Mónica dijo que le cantaras una canción. Una canción. ¿Cuál la quieres cantar? ¿Cuál quieres? ¿La que quieras? ¿De marchas? Vaya. Esa. Ay, pero vos. ¿La que vos quieras? Estará bien para ella. Ay, pero vos, o sea, no sé cuál le querés mandar a ella. Dijo, ella dijo que me cante una canción, me dijo. ¿Verdad? Pero le quiero cantar una bien hermosa, bien hermosa, que le llegue al corazón. Vale. Hay muchas. Hay muchas. Pero veo. ¿Cuál, Che? Que ya esté lejos de mí, ¿no? No. Porque ya no me gusta. ¿Y entonces? Quiero una que llama... ¿Piel de Ángel? O cantarle, o cantarle, o cantarle, mira aquella que dice. Porque de RBD no te acordás, pa. Y la de hoy. O una que te puedas cantarle, pa. Una que me pueda. Todas se te han olvidado hoy, pa, Che. No, no, no puede ser. Cuando estás enamorado, todos te salen. Sí. ¿Qué te pasa, Che? Te veo así todo. Te tiene pensativo la chica. Te tiene pensativo la chica. Es que ella. Ah. Te quiero, te quiero. Ah, ya sé cuál. Cuál. Una que dice usted. Sonrena como un cielo de verano, te estoy riendo en ese mar. Me dijo que hay caminos con espinas que quemar. Que, que matan las heridas, que ya no necesita mis palabras, que quieren dar su vida y así. Y descubro que mi orgullo era mentira. Y de nuevo, con mis lágrimas, lo dije así. Te quise, te quiero y te querré. De la forma en que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, nadie, ni lo habrá, que le pueda hacer pensar de otra manera. No hay nada, nadie, ni lo habrá, que le pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te digo, te digo, te digo y te diré. Qué linda que está. Que te quiero más que a nadie, te querré. De la forma en que tú quieres que te quiera. La, 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 la. Serena como un cielo de verano. Este, y muchas gracias. Tendiendo en su mano. Me ha dicho que quiero andar por otro destino. Que matan las heridas. Que ya no necesito mis palabras. Que quiere andar su vida y así. Y descubro que mi orgullo era mentira. Y de nuevo, con mis lágrimas, te dije así. Te quise, te quiero y te querré. De la forma en que tú quieres que te quiera. Y no hay nada ni nadie ni lo habrá. Que te pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy. Pero mi alma vivirá en tu habitación. Te digo, te dije y te diré. Que te quiero más que a nadie y te querré. De la forma en que tú quieres que te quiera. Gracias Chayán Bueno Chayán Espérate, espérate Te voy a entregar porque Aquí lo vamos a dejar y luego el otro En la vida siempre hay solución ¡A la humada por todo! En la vida siempre hay solución ¡A la humada por todo! ¡A ratito! ¡A ratito! Nos ayudamos por todos los poderes Es que no se oye por la música Chayán Chayán, nos carga 10 puertos Bueno, vamos a cantar esta música Nos carga 10 puertos ahí ¡Ey! ¡Ey! Nos carga ahí 10 a 10 ustedes Bien Permítanme un momentito, ya seguimos Y si miro su lindo cuerpo comienzo a desfallerse Ya seguimos, amigo Espérame, quizás Seguimos cantando los flores Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Qué linda que está Estelita Podríamos como usted conversar Estelita Ahí están los diéteres Gracias, gracias, gracias Gracias por esos días que usted me manda Que Dios me la guarde Que Dios me la bendiga Que Dios me le multiplique lo que usted ha mandado Gracias por esta bendición que usted nos manda Gracias por que no te di Me ha ayudado con esto A Al alimento a diario Gracias Que Dios me la guarde Gracias, Chayán Bueno, señores Ustedes que van a ver el video, verdad No olviden dejarnos los likes, verdad El apoyo para Para el canal Para Sergio Bacín Cerroño Y para Chayán Así que muchísimas gracias a todos Así que muchas gracias No se le olvide Lo esperamos aquí siempre, verdad Con el vacino De la Plaza de Libertad Saluditos Saluditos Gracias, Chayán Estamos aquí Para darle gracias Por todo lo que ustedes hacen por nosotros Y dándole nuestro apoyo Y deseándole que pasen Feliz Año Nuevo 2024, Chayán 2024 Y pasen un 2024 ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! Aquí en el Parque de Libertad Mandándole...